En condición estable se encuentra el menor de dos años que ingresó al Hospital Nacional de Niños proveniente del sector de Golfito después de ser atacado por su propio perro. Está mucho mejor, pues este niño tuvo la suerte de que la mordedura no produjo lesiones graves en los nervios de su carita porque si se lesiona un nervio pueden quedar con una parálisis facial. El hospital, dichosamente no sucedió en este caso, en este momento ya fue suturado porque tenía múltiples heridas en sus párpados, tiene bastante inflamación todavía en los párpados, sin embargo va en franca recuperación y creemos que muy pronto va a poder ser enviado a la casa. En lo que llevamos del año, el centro médico ha atendido alrededor de 120 casos de niños mordidos por perros. Hay que recordar que nunca podemos dejar a los niños sin supervisión de un adulto y mucho menos cuando están interactuando con una mascota. Detalles importantes, las mascotas tienen que tener condiciones de cuido básico. Tenemos alrededor de 120 casos anuales de mordeduras de perros graves que son las que vienen a este hospital. Esto es solo la punta del iceberg porque sabemos que habrán muchos casos que no llegan aquí, son atendidos en hospitales regionales. Tal vez un detalle importante, la gente habla mucho de las razas como si fuera una raza particular, la que es la responsable, y esto no es cierto. Los responsables no son las razas, son los dueños de los perros. Para los médicos, los dueños de mascotas deben procurar ser responsables y estar vigilantes cuando estos animales conviven dentro de la casa. Gracias por ver el video.